Amigos youtuberos, bienvenidos a un nuevo video de Guatechannel. Hoy hablaremos del teletérico de Amatitlán. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El teletérico está situado en el municipio de Amatitlán, en el departamento de Guatemala. Su recorrido era por la orilla del lago de Amatitlán. Si fuiste uno de aquellos quienes lograron subirse a este medio de recreación, este video estará lleno de nostalgia. Pero primero, sabremos un poco de cómo inició esta maravilla turística de Guatemala. Inició operaciones en junio de 1978, el recorrido es de 2.686 metros. Está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Varias veces fue cerrado por falta de mantenimiento pero, lo han podido levantar. Actualmente, no está en funcionamiento pero están visualizando repararlo con 25 millones de quetzales según fuentes. En mi opinión, yo que logré subirme todavía, fue algo único. Una experiencia preciosa inclusive con la vista panorámica del lago de Amatitlán. Me acuerdo que hasta arriba había ajedrez gigante, columpios y unas tiendas. Si primeramente Dios, arreglan el teléférico y termina de una vez esta pandemia del coronavirus, no dudes en subirte. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un buen me gusta. Si eres nuevo, suscríbete al canal y dale click en la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Saludos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!